Se entregó este viernes a la Policía Nacional, el joven Sandy Villa, a los fines de que se investigue una acusación en su contra. Villa explica que está siendo acusado de perpetrar un robo en una vivienda del sector Los Jardines, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde habría sustraído dinero en efectivo y otros objetos. Feliz Polanco fue la persona quien entregó al joven ante las autoridades. A llegar a la familia le pasó algo el martes, se le metieron a la casa, le llevaron un dinero, le llevaron uno tenis, una cuantas cosas. Entonces ella dice tener prueba y tener todo lo que fue él. Incluso ella dice, el que se metió carga una herida porque había mucha sangre en el lugar. Entonces él me dice, yo estaba para el campo y bajé anoche, anoche cuando llegó. Tú me entiendes, yo dije, bueno, pues camina, vamos a llevarte porque si fuiste tú vas a pagar por lo que hiciste. ¿Me entiendes? Si no fuiste tú, ella tiene que buscar el culpable porque aunque tú hagas hechos cosas por ahí, no es justo que tú pagues y el culpable ande por ahí haciendo deladero otra vez. ¿Me entiendes? Entonces decidimos traerlo, estamos esperando que ella llegue, que llegue a la fiscalía para que, ¿me entiendes? Para que le demos procedimiento porque se necesita aclarar los hechos. Porque tú sabes que cuando hay uno en el barrio, por lo menos que coge lo que no es de él, todo lo que se pierde, cae ahí. Fue fulano, fue fulano, fue fulano. El nombre del estando. El detenido se desligó de las acusaciones y exige que el hecho sea debidamente investigado para que sea excluido de cualquier expediente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.